Trabajadores de Clarín protestaron en la puerta del diario, pidieron por mejoras en sus salarios, dijeron el sueldo no alcanza. Luego de varias medidas y sin obtener respuesta por parte de la empresa, los trabajadores del diario Clarín realizaron un cacerolazo en la puerta del edificio de la calle Tacuarí en reclamo por recomposición salarial. La empresa no reconoce al nuevo sindicato, con lo cual firmó una paritaria con la UDWA, que es un sindicato que responde a las patronales y que por tercer año consecutivo firmó la peor paritaria del país. Nosotros no podemos permitir que la empresa y el diario que reconoce en su tapa una inflación interanual superior al 47%, pretenda que nosotros nos quedemos con un sueldo que se licúa con esta paritaria que pretende darnos. Entre un 27 y un 25% en tres cuotas para 13 meses. O sea, te digo, dos años de perder contra la inflación, este año implica que la gran mayoría de nuestros redactores quedan por debajo de la línea de la pobreza. Los trabajadores de Clarín AGEA le solicitan a la empresa que los reconozcan como comisión interna del sindicato de prensa de Buenos Aires. Esta es la tercera comisión interna que está en Clarín después de muchos años de prohibición de actividad gremial. La semana que viene tenemos el miércoles elección de una nueva comisión interna y la estamos haciendo bajo CIPREBA, el nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, que sí representa a todos los trabajadores de prensa y que surgió desde la actividad gremial de los propios trabajadores.